No hay política de seguridad si no hay política adentro de las cárceles. Si no hay reinserción, si no hay trabajo, si no hay estudio. Lo que estamos haciendo, puertas adentro que no se ve, que tiene que ver con la tarea que está haciendo el Ministro Ferrari, de reabrir los talleres laborales, de darles más oportunidades de educación, es parte de la política de seguridad. Uno puede privar de la libertad, pero el conocimiento no hay manera de encerrarlo. Más de 22.000, 23.000 internos van a recibir algún tipo de educación en nuestro sistema carcelario. Y como digo, es una manera de ser libres, incorporar conocimiento. Nos agrada muchísimo es cuando nos enteramos que ex-internos que están trabajando, saber que hay alguno que de estos estudios hicieron su profesión. Lo principal es que acá hay un título con validez provincial, y es una herramienta para cuando uno vuelve a su casa, tener otro oficio. Es algo muy bueno que me ha pasado a mí acá dentro de la unidad. Una bendición para mí.